Hola, mi nombre es Lili García Vázquez, soy estudiante del doctorado en Humanidades y estoy desarrollando una investigación que he titulado Erotismo de la crítica del concepto al concepto crítico. En este primer coloquio doctoral voy a presentar las primeras aproximaciones, las primeras lecturas que he hecho en torno a una gran distinción, que es la distinción que yo considero que está en la base de esa pregunta por el erotismo, que es la distinción hombre-animal. La idea es explorar cómo esta distinción se ha ido desarrollando, cómo ha intentado ser reconciliada por algunas de las filosofías del siglo XX, pero también cómo se ha expresado dentro de las instituciones, prácticas y formas de vida que hemos desarrollado en el mundo moderno occidental. Para mí es una pregunta realmente vital, me inclino y mi curiosidad se inclina a pensarla, tanto la pregunta por el erotismo como la pregunta por esta distinción. Ambas son preguntas que yo creo que son vitales para entenderme como persona, como un ser humano que habita y que vive en las instituciones de esta época y creo que por esa misma razón puede ser una pregunta de interés para ustedes. Así que bueno, les esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.